A alta intensidad con ejercicios constantemente variados. En ese torneo lo que vamos a hacer es probar al hombre que sin máquinas se puede entrenar. Por ejemplo, no somos un gimnasio convencional que usamos máquinas, en nuestro box no hay espejo, no hay comodidad, como decir, listo, tenemos todos los lujos. Es entrenar y punto. Y viene gente de distintos niveles. Por ejemplo, gente empresario como el barrendero, por ejemplo. Y todo eso, todo lo que he aprendido en el año, los chicos lo vamos a desenvolver y a desafiar con otro box que es de Campana. Él trae su gente también y vamos a ir a Toro a hacer unas pruebas. Es decir que va a participar gente de Pergamino y de Campana también. Y de Campana, exactamente. Nosotros hicimos una prueba de integración hace dos meses atrás en Campana y fui con dos chicos que recién empezaban y fueron bastante bien. Ahora lo que vamos a hacer son ejercicios de natación, porque en Crofi también se nada. También nadás, trepás, saltás cubiertas, subís sogas, usás peso, haces ejercicios gimnásticos. Hay muchas cosas. Y lo que vamos a hacer ese día va a ser nadar, ejercicios y correr. Todo eso en un determinado tiempo. ¿Cómo se va a realizar esta actividad y en dónde? El 16 de febrero a las 10 de la mañana en el Eje Bañario-Toro. ¿El CrossFit es una actividad que ha llamado a la gente, la gente se ha interesado por hacerla? Nosotros lo llamamos entrenamiento militar. Es lo que yo aprendí. Yo estuve 7 años en la Fuerza Armada. Era uso táctico. Y bueno, el entrenamiento que nos daba a nosotros era el CrossFit. ¿Para qué? Porque primero te saca de contexto de los ejercicios cotidianos. Porque vos por ahí tenés que yo agarrar una cubierta, con una cubierta podés trabajar. Con todo lo que tengas en el momento, en el ambiente, vos podés hacer ejercicio. Por eso te decían, no necesitas tener una máquina, por ejemplo, para levantar peso. Vos, por ejemplo, tenés una piedra, podés hacer ejercicio. Tenés un banco en una plaza, podés saltar. Entonces son ejercicios funcionales. Y se creó en Estados Unidos para las fuerzas especiales, policíacas. ¿Las mujeres también participan de esta actividad? Las mujeres también, sí. Hay 7 mujeres que están en la prueba individual. 7 mujeres nuestras. Después tenemos del otro box, que van ahí, que todavía no me hicieron listado, pero van a estar ahí. Que ya vienen entrenando. Son personas que eran sedentarias, la mayoría eran chicas sedentarias. Sedentarias que no hacían nada, no hacían más vida. Porque uno puede ser, decir, bueno, tengo estado físico, pero no es solo eso. Es más para despejarse. Entonces lo que hace la gente es despejarse. ¿En qué dirección se realiza el crossfit en Pergamino? Nosotros estamos en Paso de los Libres 1662, enfrente del parque municipal. ¿Aquellas personas que quieran participar de esta actividad el domingo, pueden ir a ver? Pueden ir, sí. Nosotros hemos hecho propaganda en distintos gimnasios, que si bien no hacen crossfit, pero bueno, para que ellos prueben esta actividad. O sea, están invitados todos los que quieran ir, y la única condición es saber nadar, trepar, correr y levantar peso. Entonces, si esa persona tiene esas cuatro condiciones, es un atleta completo. Es lo que le decimos nosotros. Es lo que le decimos nosotros.